¡Hola amigos! ¿Están listos para aprender sobre una letra maravillosa? Hoy vamos a aprender sobre la letra A. ¿Saben que la A es una de las cinco vocales? A, E, I, O, U. La letra A es la primera vocal. Veamos cómo escribir la letra A. Primero, la haremos en mayúscula. ¡Genial! Ahora, la haremos en minúscula. ¡Muy bien! Así es el trazo. ¡Es muy fácil! ¡Pueden intentarlo ustedes! ¡Fantástico! Ya sabemos escribirla. Ahora, veamos qué palabras comienzan con la letra A. Ananá comienza con A. A, Na, Na. Yupi, 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 Yeah. Cuki, 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 Yeah. ¡Eso es! Abeja también comienza con A. A, B, J. ¡Fantástico! ¡Sigamos! ¡Árbol comienza con A! ¡Árbol! ¡Qué genial! Hay muchas palabras que comienzan con la letra A ¡Muy bien, amiguitos! ¡Fue muy divertido aprender con ustedes! En el próximo video aprenderemos sobre la letra E Suscríbanse al Reino a Jugar para seguir aprendiendo y jugando juntos ¡Hasta pronto!